¡Largaron el premio Doña Nieve! Sale a hacer la delantera en los tramos iniciales por el lado interior de la pista el número 1, Midnight Runner. Pequeña diferencia sobre el número 5, El Que Sabe. La tercera ubicación viene emparejando la línea de los punteros, el número 7, Ilustrado. Cuarta colocación para el número 6, Mopti. La quinta ubicación se viene desempeñando el número 4, Happy Dreams. Este mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el número 8, Again, Again. Descontados los primeros metros de la competencia, pasaron los 400 iniciales en 23.07. Al frente corre el 7, Ilustrado. Pequeña diferencia sobre el número 5, El Que Sabe. Que empareja la línea de puntero. La tercera ubicación a medio cuerpo de estos se mantiene por dentro el 1, Midnight Runner. La cuarta colocación viene corriendo el número 6, Mopti. Luego este viene ganando terreno desde el fondo, el número 8, Again, Again. Los participantes de la quinta carrera vuelcan el codo, ingresan a la recta final. El último 600 metros para el disco. Viene en la vanguardia el número 5, El Que Sabe. Pequeña diferencia sobre el número 7, Ilustrado. La tercera ubicación corre por dentro el 1, Midnight Runner. Se manda abierto rápidamente el número 6, Mopti. Descuenta ya los últimos 400 metros para el disco, El Que Sabe. Mantiene la vanguardia el número 5. Prevalece con ventaja sobre el número 6, Mopti. Que empareja la línea del puntero. La tercera ubicación viene atropellando el 8, Again, Again. Últimos 250 metros para el disco. Pasó a comandar el 6, Mopti. Sacó ventaja sobre el 5, El Que Sabe. La tercera ubicación corre el 8, Again, Again. Últimos 120 metros para el disco. Se va afianzando la vanguardia el 6. Mopti mantiene ventaja a pocos metros. Con William Pereira se impone el 6, Mopti. Apreciable ventaja sobre el 5, El Que Sabe. La tercera ubicación para el 8, Again, Again. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias.